¡Muy bienvenida a Perspectivas Históricas 11! Me acompañan en el estudio de Nueva Cuenta, Felipe Ávila. Hola, ¿qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Hola, Magali. Muy buenas noches. Muy bien, gracias. Y, por supuesto, el doctor Lorenzo Meyer. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Bueno, para seguir hablando de cambio de régimen, les invitamos a ver esta cápsula. En la historia de México, ha habido varios cambios de régimen de relevancia histórica. Entre ellos está la profunda transformación que significó la conquista y colonización española de los pueblos mesoamericanos al modificar, por ejemplo, dinámicas culturales, religiosas y de cosmovisión, el fin de la etapa colonial y el nacimiento del México independiente, producto de la insurgencia. Los cambios políticos producidos por el triunfo de los liberales y de la Constitución de 1857, que culminó con el restablecimiento de la República después de derrotar al Imperio de Maximiliano, y la Revolución Mexicana, que acabó con la dictadura porfirista y estableció un Estado y una Constitución que se alimentó de las demandas sociales. La etapa culminante de la revolución fue durante el gobierno cardenista, cuando las grandes reformas se llevaron a cabo a través de la movilización y la lucha de las organizaciones obreras, campesinas y populares que las respaldaron. Felipe y Lorenzo, bueno, ya veíamos en la cápsula este recorrido por la historia política de México, digámoslo así, en términos bastante amplios, y me gustaría que nos concentráramos en nuestra discusión sobre un proceso muy particular que fue la Revolución Mexicana, un proceso complejo, violento, porque implicó las armas, incluso con matices, porque hubo resistencias reaccionarias en el contexto del posicionamiento del Estado postrevolucionario. Y en ese sentido, ¿cómo podemos explicar a la Revolución Mexicana y lo que después de esta vino como un cambio de régimen, Lorenzo? Pues en principio creo yo que el proceso se asemeja a una acción en la que entran una buena cantidad de actores, pero nadie está al cargo. Va a salir algo que nadie pensó en el principio. Para Madero, que pongamos, es el origen, no se requería realmente un cambio muy profundo de régimen. Sí va a pasar de la dictadura unipersonal de don Porfirio a un sistema democrático al estilo de los sistemas liberales de principios del siglo XX. Pero, como nadie estaba al mando, se le salieron del huacal algunas de las variables y terminó aquello por llevar a algo que no estaba en la mente de muchos, en que la demanda, la violencia y la demanda de cambio se fue como en una bola de nieve. Fue creciendo, fue creciendo y llegó al momento, uno de los momentos culminantes, que pues es la Constitución de 1917. Pero en el ínterim, y Felipe lo conoce muy bien, porque él ha trabajado este momento, ese fue uno de los proyectos. Había otros que no prosperaron. Entonces, son procesos tan complicados en donde podía haber habido uno u otro sistema y hubieran dado un régimen diferente al que finalmente salió. Así que esta revolución, a diferencia, por ejemplo, de la soviética, que siempre vale la pena compararlos, porque la nuestra empezó un poquito antes, la soviética siguió después, pero en la soviética ya tenían el liderazgo, ya tenía pensado qué hacer, ya tenía pensado, ya tenía su ideología, para empezar. Tenía su partido, tenía un proyecto más o menos claro. Aquí fue saliendo un poco sobre la marcha. ¿Está bien o está mal? Cada quien que tome su decisión. Pero no hubo una planificación del cambio de régimen. Había, eso sí, clara conciencia de que estaba mal en el otro, de la falta de legitimidad de algunos aspectos fundamentales del porfiriato y que había que cambiarlos. Pero exactamente hacia dónde ir no quedaba del todo claro. Contrasta con los soviéticos y por eso en algún momento varios autores dijeron es que la mexicana no fue una revolución. Ramón Eduardo Ruiz, por ejemplo, un profesor norteamericano muy conocedor del periodo, dijo fue una rebelión, una gran rebelión campesina, pero no fue una revolución. Bueno, también todo depende de cómo definamos revolución. Yo creo que sí, sí fue una revolución, pero no fue pensada en el estilo que al iniciarse el siglo XX, después de 1917, se puso como el clásico de las revoluciones, los bolcheviques. No, no fue así, pero sí fue una revolución. Claro. Y Felipe, bueno, ya señaló, Lorenzo, que te has especializado en esta temática de la revolución. ¿Cuál fue el proyecto que se instauró en este proceso largo que inicia con la revolución mexicana? Pero ¿cuál es el proyecto que se hace del Estado, del poder y de alguna manera organiza este nuevo régimen? Con gusto, Magali. Yo creo que cada vez ha quedado más claro que no se puede hablar de una revolución mexicana como un proceso homogéneo, unívoco, unidireccional, que haya triunfado desde el principio hasta la consumación, porque generalmente la ideología de la revolución mexicana nos vendió esa imagen, que todos estaban luchando por lo mismo y que había una línea de continuidad desde los precursores, desde los magonistas, hasta Lázaro Cárdenas. Que Madero, que Villa, que Zapata, que Carranza, que Obregón, que Calles y después que Cárdenas, todos habían estado luchando por el mismo proceso que habían comenzado los magonistas. Y desde luego que esto no es cierto. Había proyectos distintos enfrentados, incluso fueron enemigos que combatieron en los campos de batalla luchando por que su proyecto de nación fuera el ganador y hubo derrotados y hubo vencedores. Hay una revolución maderista que, como señala Lorenzo, es una revolución esencialmente democrática, liberal. Hay una revolución social mucho más radical, más plebeya, que llevó a cabo transformaciones más profundas, sobre todo de la estructura agraria del país, que es la que representan Villa y Zapata. Y el zapatismo incluso fue el que llevó todavía más adelante su propuesta de cambios políticos, porque pasó de la democracia representativa, liberal, a una democracia más participativa y más incluso directa, con mecanismos como el referéndum, como el plebiscito, como la revocación de mandato, como cosas que ahora nos parece que son muy importantes y novedosas, pero que vienen desde la experiencia zapatista. Y hubo un triunfador que fue el más conservador grupo de los revolucionarios, que es el que encabezaban en su momento Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, que derrotaron a la revolución campesina popular de Villa y de Zapata y que tenían una cierta continuidad con el proyecto maderista de cambio político democrático, pero que sin embargo, como el país cambió durante los años de la guerra civil y sobre todo entre 1913 y 1916, durante esos años se llevaron a cabo muchas de las transformaciones que después se pusieron en el papel en la Constitución de 1917. Pero no es que la Constitución del 17 haya inventado una nueva realidad, unas nuevas formas de relaciones, un nuevo sistema político, una reforma agraria. Esos cambios ya habían tenido lugar en las regiones y fueron llevados a cabo por los ejércitos revolucionarios. Lorenzo decía hace un momento que fue una bola de nieve en donde no tuvieron el control. Y en efecto, muchas veces estos cambios los llevaron a cabo los ejércitos campesinos que ocupaban una hacienda, que quemaban los campos de labor, que destruían el casco, que a veces fusilaban a los capataces, si había un hacendado también, a los jefes políticos, a las autoridades que eran identificadas como enemigos, y que le repartían la tierra a los campesinos. Esos eran cambios reales. La Revolución Mexicana fueron cambios profundos que se fueron construyendo desde la propia Revolución. Después se plasmó en la Constitución, pero incluso el constitucionalismo que fue el grupo ganador de la Revolución se dio cuenta de que era de tal legitimidad la propuesta de Villa y de Zapata y de los magonistas, que aunque Carranza y Obregón no estuvieran tan de acuerdo, lo tuvieron que aceptar, porque era la única manera de que se legitimara, como lo veíamos en el programa anterior, este proyecto de cambio revolucionario, este proyecto de cambio de régimen, era la manera en que podían tener bajo su control a los grupos campesinos, obreros de sectores populares, y eso le dio una enorme legitimidad y longevidad al Estado mexicano postrevolucionario, Magali. Claro, me parece muy pertinente lo que reflexionas, Felipe, porque nos permite de alguna manera entender y comprender que los cambios de régimen traen una serie de antecedentes, o sea, vienen de procesos mucho más amplios que en la temporalidad y en los espacios, y eso es bastante sugerente. Bien, les invitamos a ver la siguiente cápsula, por favor. Muchas de las conquistas logradas producto de la Revolución Mexicana han sido continuamente revertidas en los últimos 35 años. El modelo económico y político que ha primado en México ha desarticulado el Estado Social, garante de derechos sociales, rector de la economía y regulador del conflicto social. Se disminuyó el papel del Estado como administrador y propietario de las industrias estratégicas para el desarrollo del país, las cuales fueron desmanteladas en el contexto del neoliberalismo. La compleja dinámica política y económica global, en medio de una alarmante preocupación por el cambio climático, ha evidenciado las contradicciones del neoliberalismo y ha generado la articulación de diferentes proyectos políticos que han profundizado la desigualdad social, la pobreza, la inequidad y la injusticia, o bien, han buscado remediarlas. El panorama es complicado. La apuesta por volver a una experiencia similar al Estado benefactor ha ido ganando terreno en algunos países como posibilidad de proyecto político. No obstante, también hemos presenciado el retorno de propuestas y discursos que atentan contra los derechos ciudadanos y sociales, conquistas civiles de luchas históricas en favor de la democracia, la igualdad y la justicia social. La vigencia de la discusión acerca del cambio de régimen es pertinente ante este panorama global, del cual nuestro país, sin lugar a dudas, forma parte. Bien, regresamos. Y ahora, Lorenzo y Felipe, me gustaría que orientáramos el diálogo a un tema que también interesa a la realidad actual, y es cuando se dan este tipo de transformaciones o se está buscando realizar este tipo de transformaciones y cómo hay ciertas resistencias que surgen en el ambiente. Y que creo que es muy importante también pensarlo en clave histórica, volviendo a la Revolución Mexicana, hubo una reacción en el contexto de la implementación del Estado postrevolucionario, no se pienso simplemente en el asesinato de Francisco I. Madero, en el contexto de la decena trágica, por la reacción. Digamos, de alguna manera, creo que eso es importante también para complejizar todo lo que conlleva, ¿no?, un cambio de régimen o un deseo de transformar el orden político, económico, social. En el príncipe de Maquiavelo hay un párrafo, uno o dos párrafos, no es mucho, señala que introducir un nuevo príncipe, que podríamos decir es introducir un nuevo régimen, es quizá el cambio político más difícil que se puede imaginar. Lo hace de manera un poco simple, pero profunda. Aquellos que quieren el cambio y que apoyan el cambio, cuando llega, pueden sentirse defraudados, pueden decir, no me tocó a mí o no se hizo lo que yo pensaba que se iba a hacer. Y están los que sí sufrieron el cambio, que son por definición los enemigos del nuevo régimen. Entonces tiene dos frentes. Uno que sale de él mismo porque las ideas, la imagen, la utopía que propuso, pues no se cumple y no se va a cumplir nunca para todos. Que no haya corrupción, que se acabe con el crimen, que haya una distribución equitativa de la riqueza, que se modifique tal o cual. Bueno, eso entonces los convierte en enemigos. Y los otros, los que habían pasado bien en el antiguo régimen, pues obviamente que son sus enemigos. De vez en vez hay casos rarísimos en los cuales se convencen de que era necesario cambiar, pero en general no, porque es condenarse a sí mismos. Así que eso de las resistencias es lo natural, es lo inevitable. Aquí hemos oído muchas veces, caramba, esto está polarizándose, es innecesaria la polarización. No, no es innecesaria, es inherente al cambio de régimen. El punto será, y eso sí es importante, que esa polarización no llegue a la violencia. Es decir, que el nuevo régimen también reconozca que ahí hay personas, grupos sociales que se sienten agraviados y que creen que tienen razonablemente de su lado al derecho y a la historia, etcétera, y que la nueva concepción va a la ruina del país, etcétera. Entonces, hay que estar contemporizando y eso se ve ahora clarísimo, se contemporiza por todos lados. Quizá el régimen, hablábamos en el programa anterior de la revolución francesa, ¿no? Bueno, si se tiene la guillotina es un instrumento muy convincente, pero si no se tiene y no se quiere usar, entonces es más lento todo. Es más la negociación entre lo que se quiere hacer y las resistencias y están negociándose todo el tiempo y probablemente sale algo que nadie quería. pero de todas maneras cambió la realidad. Claro. Felipe, ¿cómo opera, cómo funciona este tipo de resistencias o de reacciones ante un cambio de régimen tanto en términos históricos pero también, digamos, contemporáneos como lo que vemos en nuestra realidad actual? De múltiples maneras. En el caso de la revolución mexicana, por ejemplo, Magali, los cambios que provocó en la tenencia de la tierra, la estructura agraria, fueron profundísimos porque la revolución mexicana desapareció el latifundio, desapareció la gran propiedad que se había venido construyendo desde la etapa virreinal y sobre todo su época dorada había sido en el siglo XIX y en el porfiriato. Bueno, la revolución mexicana barrió a los hacendados, los expropió y la tierra se las entregó a las comunidades campesinas, indígenas, ejidales y comunales. Ese es un gran cambio. Y sin embargo, el artículo 27 para poderse aplicar realmente enfrentó una resistencia brutal por los hacendados que no habían sido expropiados, por los mecanismos legales a los que recurrieron amparándose y a veces ganando los juicios de amparo para que no se hiciera la restitución o la dotación de las tierras a las comunidades campesinas, de manera que la reforma agraria se frenó en buena medida y no fue sin hasta el cardenismo cuando ya pudo realizarse plenamente y de todas maneras no fue un proceso global completo. En el caso, por ejemplo, del artículo 27 en materia de recursos naturales, sobre todo petróleo y minería, que reivindicó para la nación la soberanía de la nación sobre el petróleo, sobre las minas, sobre el gas natural, sobre los afluentes de los ríos, sobre los litorales, las costas. También la resistencia de las empresas petroleras, que eran de las más poderosas del mundo y que eran estadounidenses, británicas y holandesas, hizo que no se pudiera aplicar el artículo 27 en materia de petróleo durante 20 años, Magali, desde el 17 hasta la expropiación petrolera. En esos 20 años fue tanto el poderío de las grandes empresas petroleras y el apoyo de sus gobiernos, que llegaron a amenazar con la intervención militar, que además pudieron ganar los amparos también en la justicia mexicana y fue inaplicable el artículo 27 en materia energética. Fue otra vez hasta el cardenismo. ¿Qué otras resistencias? Tú lo comentaste, orquestar el asesinato de Madero, el asesinato de Zapata, el asesinato de Villa. Hubo una guerra por el poder entre el grupo triunfador de la revolución que se mataron entre todos ellos y quedó Álvaro Obregón como la especie de Highlander mexicano que mató a todos, pero después lo mataron a él también y eso llevó a una reestructuración del sistema político. Pero en fin, hay una serie de resistencias que pueden ir desde negarse a acatar la ley, recurrir a los amparos, recurrir a presiones diplomáticas, recurrir a sacar su dinero del país, pedir apoyo de sus gobiernos, amenazar con una intervención militar, boicotear el desarrollo de las industrias, hasta la violencia contra las comunidades. Hubo miles de asesinatos contra campesinos agraristas en los 20s y los 30s, hubo también asesinatos de maestros y maestras rurales durante el cardenismo por la educación socialista, en fin, eso lo vemos claramente en el caso de las resistencias a la revolución mexicana y lo vemos también en las resistencias actuales. Hay una serie de mecanismos a los cuales han recurrido quienes se oponen a estas transformaciones que son de un abanico de opciones múltiples. Desde luego está el no aceptar las propuestas, los empresarios a no invertir, a ampararse en el caso de algunos de los grandes proyectos de infraestructura que están ahorita en curso en este gobierno como el Tren Maya, como el Transísmico, como la refinería de Dos Bocas, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que también ha habido una enorme cantidad de recursos jurídicos a los cuales han recurrido los que se consideran afectados y que han impedido el avance tal y como se había proyectado para el desarrollo de estos proyectos. Y está la guerra mediática que vemos todos los días, un día sí y el otro también, en donde de verdad parece que estuviéramos en una guerra civil, en los medios se advierte una virulencia, una ofensiva en muchos de los terrenos y bueno, Lorenzo decía cambiar un régimen es muy difícil y lleva tiempo porque hay tal cantidad de intereses, hay tal cantidad de dinero hay tal cantidad de privilegios que acabar con eso de verdad es extremadamente difícil y sin embargo creo que han empezado a ponerse las bases para poder seguir avanzando en esa dirección. Muchísimas gracias, Felipe, creo que tocaste varios temas que creo que son importantes en lo que tiene que ver con el papel del Estado en su relación con la sociedad pero también como rector de la economía, como administrador de los recursos etcétera y para cerrar Lorenzo un minuto porque es muy ingrato ¿qué podemos reflexionar al respecto? Mi reflexión básica es esta en la transformación que está teniendo lugar ahora el 2018 le dio el control de una parte del gobierno a Andrés Manuel López Obrador y a su partido pero no del gobierno en su conjunto como se puede ver en el Poder Judicial en buena medida en el Poder Legislativo y con esa parte del gobierno se está intentando modificar esa gran estructura de las que hablábamos en el primer programa que es el régimen el gobierno viene a ser como una llave de tuercas y un desarmador que está cambiando ciertas cosas a ese conjunto económico político social cultural etcétera que es el régimen y no es fácil ni sabemos hasta dónde se puede llegar hay un tiempo aquí sí hay un tiempo que es el sexenio se seguirá después esa es la moneda está en el aire puede que sí pero no es seguro de todas maneras ya lo pasado está difícil que vuelva está muy difícil retornar al pasado ya se acostumbró la sociedad mexicana a otro tipo de relación entre sociedad y gobierno y que influye en el régimen sí definitivamente y además porque estamos ante un proceso también de politización de la sociedad mexicana y creo que hay que atender en fin les agradezco muchísimo Felipe Lorenzo por estas interesantísimas y pertinentes reflexiones que vamos del pasado al presente y del presente al pasado y creo que es bastante útil a ustedes muchísimas muchísimas gracias y los esperamos en una siguiente emisión de perspectivas históricas 11 buenas noches no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.